Hola amigos y hermanos de YouTube. El día de hoy me he tomado la molestia para explicarte por qué tu vida no tiene sentido y es un bodrio. Te voy a poner varios ejemplos para que me entiendas. Te levantas de tu cama, vas a tu trabajo, haces tus actividades diarias, ganas dinero, sea mucho, sea poco, cumples tus metas a veces o tienes metas por qué cumplir e incluso cuando cumples estas metas que se hacían tan difíciles o tan imposibles de cumplir, cuando ya están cumplidas esas metas te sientes vacío. Cuando tienes los millones de dólares que querías te sientes vacío. Cuando tienes lo que querías te sientes vacío. Cuando eres la gran moda de la sociedad te sientes vacío. Es decir, que cuando concretas tus misiones materiales te sientes vacío. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que ninguna de tus acciones tiene sentido en realidad. Porque te estás dando cuenta que estás en una matrix, en una realidad virtual, en un mundo holográfico de entretenimientos banales para mantenernos distraídos y para mantenernos encarcelados aquí. Y que fuimos engañados por un arconte. Fuimos engañados por arconte o por arcontes. Y ese arconte se llama diablo o satanás. Él, cuando nosotros ya éramos espíritus, éramos entidades espirituales totalmente perfectas. Teníamos nuestro espíritu satisfecho, lleno. No sentíamos ese vacío en la vida. Este parásito, este engendro, este ser demoníaco, nos engañó, diciéndonos que podíamos tener aún este conocimiento espiritual, esta compasión espiritual, aún en un mundo físico terrenal. Y nos engañó para que nos encarnáramos, para que nos humanizáramos, nosotros que éramos seres espirituales, para de esta manera crear una civilización, que la civilización es satánica, porque la creó Satanás. Y este es un concepto que ya vengo manejando desde hace mucho tiempo. Y en esta civilización, pues obviamente iba a haber un sistema gubernamental mundial que te cobra impuestos, que te hace trabajar, que te quiere hacer cumplir supuestas metas, que supuestamente tienes que tener un carro de moda, el Ferrari más lucoso, la casa más lucosa, los millones de dólares más codiciados, las modas más codiciadas, que según ellos te dicen que tienes que verte de cierta manera, te engañan con estereotipos. Y yo te digo una cosa, y si al final lograras todas tus metas, tuvieras todos esos millones de dólares, tuvieras ese coche, tuvieras esa imagen personal que tú quisieras lograr tener, lo tuvieras ya palpable en tus manos, y dirías, ¿y ahora qué? ¿De qué me sirve esto? Porque ahí es cuando te das cuenta que la vida no tiene sentido y que estás encerrado en una granja cósmica. Que nos están reteniendo aquí a nuestros espíritus y que es una trampa para que reencarnemos miles y miles de vidas sin poder salir de aquí. ¿Por qué? Porque Satanás quiere controlar nuestros espíritus. Quiere que no seamos seres especiales y que no tengamos ese don de satisfacer nuestro yo interior, nuestro espíritu, como lo teníamos en el pasado. Antes, cuando éramos entidades espirituales, ¿qué podíamos hacer? Podíamos teletransportarnos, podíamos volar, podíamos hacer viajes a otras dimensiones, viajar en el tiempo, podíamos transmutarnos, pero sin embargo, Satanás, que es el arconte, se las ingenió para engañarnos y hacernos creer que el mundo de la tierra era un paraíso. Y esta no es nada más una crítica al diablo o Satanás, porque si bien es cierto que en la tierra Satanás dio conocimientos al hombre, claro, esos conocimientos iban en corde a su conveniencia de Satanás, en corde a enseñarles a escribir a los humanos, enseñarles matemáticas, enseñarles espiritualidad, enseñarles brujería, claro, para mediante estos conocimientos esclavizar más al humano y que el humano no pudiera ser lo que realmente fuese, que el humano no pudiera pensar con lo que realmente es, con su espíritu. Así que todos esos conocimientos son a conveniencia de Satanás. para desmentir que Satanás es un ser bueno, no lo es, es un ser maligno, es un ser que quiere controlar a los dioses humanos, cuando éramos dioses. Y también una crítica que va dirigida a Dios, porque tampoco Dios se salva de mi crítica. Te voy a explicar por qué. Porque Dios es un hombre, es un ser que no apoya en nada al humano, que no ayuda en nada al humano. no apoya. Hay guerras, hay destrucción, hay hambre. El humano se ve casi siempre o en todas las ocasiones oprimido y reprimido y azotado como si nos estuvieran dando latigazos y latigazos por los gobiernos corruptos y Dios no hace nada. Se queda nada más ahí sentado mirando. Entonces esta es una crítica a Dios por corrupto y porque Dios intentó mantenernos simplemente en la inocencia que bueno, eso estaba bien, eso no estaba tan mal. yo no lo veo tan mal, que intentó mantenerlos en la inocencia, en la purificación para nunca caer en la ambición, para nunca caer en esa ambición que Satanás nos transmitió para no querer más, para ser felices así como éramos. Pero a lo que sí le critico mucho a ese señor es que es un corrupto porque no hace nada por la humanidad porque ahorita mismo estamos viendo como las élites satánicas, corruptas, estas élites malignas están pisoteando la humanidad con virus creados por ellos mismos, este, con guerras, con muchísimas cosas y este Dios no hace absolutamente nada. Entonces para mí de una o de alguna otra manera estos dos entes tanto Dios como Satanás o Satanás como Dios son dos corruptos y son dos corruptos de los cuales nos tenemos que liberar, tenemos que encender esa chispa que tenemos en nuestro interior y desbloquear todo nuestro poder oculto para así no ser parte ni de este sistema corrupto terrenal ni del corrupto de Satanás ni del corrupto de Dios eso es lo que tenemos que hacer amigos de YouTube cuando nos libremos de estas tres entidades finalmente vamos a ser libres para eso tenemos que deshacernos de todas nuestras tecnologías todo lo que nos ha impuesto la sociedad la civilización dejar atrás todos los estereotipos dejar atrás todas las modas dejar atrás el dinero estar en contra de esta sociedad corrupta y empezar a ver y pensar con el espíritu tu vida no tiene sentido es mediocre así seas la persona más exitosa del mundo no tiene sentido porque vives esclavizado por un sistema corrupto de tres entidades el gobierno Dios y Satanás espero que este video los haya ayudado para retroalimentar su espíritu y lograr librarse de tantos arcontes y de tantas entidades malignas que nos acechan con sus mañas gracias gracias